Inesperada llamada bomba de Ortega Cano a Gloria Camila paraliza el plató de Ya Son Las Ocho. Hoy Gloria Camila acudía a su puesto de trabajo, al programa Ya Son Las Ocho, con toda la polémica acontecida de Ana María Aldón, Rocío Carrasco, todo lo que estamos viviendo en estos días. Pues bien, Gloria Camila ha llamado por teléfono a Ortega Cano, a su padre Ortega Cano, y ha intervenido en el programa. Quiero comentar con vosotros esta llamada, estas imágenes, y que me digáis vuestra opinión de todo lo que vamos a escuchar aquí. La verdad que no tiene desperdicio, y yo te aconsejo que lo veas entero. Si te gusta, dale like, suscríbete con la campanita, totalmente gratuito, con el botón rojo suscribirme, y comenta todo en absoluta libertad, pero siempre con educación y respeto. Sin más dilación, atentos. ¿Qué ha pasado que no le ha gustado? No, bueno, que estoy cansado ya, cansado. ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Sosoles? Divinamente. Estoy cansado. Estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo soy, de verdad. Y es la primera vez que digo esto. ¿Qué? Yo pido, pido, pido a todos los míos primero, a Gloria, que está aquí delante, que la quiero a morir, a mi mujer, que está también en la cocina, que la quiero a morir, a mi niño, que está también en casa, que lo quiero a morir. Y quiero que me dejen, por favor, que yo haga mi vida. Bueno, ya estáis escuchando, Ortega Cano, básicamente estaría diciendo a todos los miembros de su familia que, por favor, le dejen en paz y hacer su vida, que le dejen tranquilo. Vamos a seguir con la llamada, de verdad, esto será aperitivo, pero lamentablemente tengo que decir al señor José Ortega Cano que esto acaba de empezar, que la que se le viene encima. En redes sociales, en los platos de televisión, en los platos de la fábrica de la tele, va a ser tremendo porque Rocío Carrasco se ha propuesto exterminar a todos mediáticamente, hablando, por supuesto, a todos los integrantes de la llamada familia mediática. Y a mí me da la sensación que su mujer, Ana María Aldón, va a tener un papel bastante importante en todo esto. Pero vamos a seguir, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Que si cada uno tiene su vida y, además, yo las apoyo en todos los sentidos, tanto a mi hija como a Ana María, pero, oye, hay cosas que hay que respetar en la distancia, ¿no? Ya. A Ana María, pero, oye, hay cosas que hay que respetar en la distancia. Pero, pero, vamos a ver, maestro, sí, pero el problema es que también Ana María, pues, tiene su programa, que a mí me encanta verla, está estupenda y dice cosas. Entonces, luego, Gloria viene a este. Pero yo, pero yo no voy a ser siempre el intermediario de todos los programas. No, 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 no. No, si yo... Yo, yo, yo ya me retiro, con esto ya no hablaré más en una televisión. Bueno, dice Ortega Cano, más que intermediario, diría que está en medio de toda esa trifulca. Está trasladando que no va a hablar más en televisión, que no va a participar más de este circo, por así decirlo. Pero, bueno, a mí me da la sensación de que en algún momento va a tener que hablar, por, repito, por todo lo que se le va a venir encima por parte de la docuserie. Y, bueno, se le ve a Ortega Cano, que está bastante harto de esta situación. Me atrevería a decir que bastante harto de los miembros integrantes de su familia del circo mediático que están montando. Pero recordarle que su hija propia Camila siempre lo ha hecho de forma exquisita y la que ha sobrepasado muchas líneas ha sido su mujer, Ana María Aldón, a la que tendría que poner la cara roja, por así decirlo, sería Ana María Aldón. Te lo prometo, ya no quiero saber nada de una televisión. Sí. No, no, sí, pero además usted siempre actúa divinamente, ¿no?, y llama con respeto a los programas en los que se habla de usted. Y hoy aquí lo que simplemente estábamos planteando es la posibilidad, fíjese, no que usted haga de intermediario en las televisiones, sino que medie entre Gloria, que tanto queremos en este programa, y Ana María, que también la queremos muchísimo en esta casa, ¿no? Como, pues, una situación ahora mismo complicada, pues, ¿quién aparece como el personaje que puede mediar? Pues el maestro Ortega. Y yo creo que es lo que hemos planteado en el programa desde, sin ninguna intención de herir a nadie, ¿no? Veremos lo que ha contestado Ortega, bastante interesante, pero yo, vamos a ver, es que llevamos viendo esta polémica meses. Y a Gloria Camila se le ha notado de lejos, se le ha notado de lejos que José Ortega Cano ha tenido una conversación con ella, en plan, oye, hija, dejadme en paz, porque en muchas intervenciones de Gloria Camila con la polémica de Ana María Aldón se le ha notado que estaba cohibida a la hora de contestar los ataques. ¿Por qué? Pues precisamente porque su padre se lo ha pedido y Gloria Camila respete y quiere mucho a su padre. Entonces, bueno, yo creo que se le debería pedir esas explicaciones a la otra parte, o estas pretensiones, mejor dicho, a la otra parte. Pero claro. Yo ya me tienes que respetar, soy un hombre que respeta mucho a todos los medios, porque son muchos años con muchas personas que he tenido a mi alrededor. Y entonces pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mundo, los pido que me dejen vivir tranquilo. Claro, pero me deja que yo le diga... Que ya dejen de hablar de mí, que dejen de hablar de mí. Maestro, me deja que yo le diga... Yo las aplaudo y estoy con ellas siempre, con una y con otra, estoy para que sean felices y estén contentas. Pero oye, que me dejen a mí, que me dejen a mí vivir. Pero me deja decir una cosa, maestro, que se la diría con más gusto, fuera de una cámara o fuera de un plato de televisión, pero las circunstancias son estas. Sí, yo no he debido de llamar. Pero que Ana María habla y al final nosotros, como viene aquí su hija, insisto, a la que queremos con locura en este equipo... Es que es una realidad, es que al final la que habla es Ana María, pero la Camila se basa, o sea, contesta, básicamente contesta los ataques. Entonces todas estas palabras se las debería de dirigir, tendría que llamar a viva la vida y dirigírselas a su mujer, Ana María Aldón. Es que es la realidad, aquí Sol Sol y Sol Llega está bastante acertada. Lo que le quiere decir es, oye, Olga, Gloria, perdón, está contestando a su mujer. Esto se lo tiene que dirigir a su mujer. Vamos a seguir. Entonces al final es una pescadilla y yo le voy a decir, le voy a dar mi opinión, creo que Gloria habla menos. Nada, por no decir nada. A ver si tengo suerte. Y ella, por lo que siempre manifiesta, quiere ese acercamiento que no termina de producirse. Y luego, pues Ana María va a su programa, que insisto, me parece divinamente, que yo no estoy juzgando. Pero claro, al final yo quiero que entienda que nosotros le preguntamos por lo que habla Ana María. A lo mejor es un tema que hay que hablar en casa, ¿no? No, es un tema que hablar en casa. Está claro que a vosotros como programa de la prensa rosa, crónica rosa, crónica social, os interesa por la audiencia, eso está claro. Pero lo que ha dicho Sol Llega, que ha estado muy bien. Es que al final lo que se está haciendo es contestar a Ana María Aldón, que la que más habla es Ana María Aldón. Y esto es por la estrategia clara que os llevo diciendo desde el principio que hemos tratado el tema de Ana María Aldón hace meses cuando soltó el bombazo en Viva la Vida. Entonces al final la responsabilidad es Ana María Aldón. La que está provocando toda esta situación por intereses mediáticos y por intereses de aumentar su participación en televisión, es Ana María Aldón. Gloria Camila habla muchísimo menos de lo que le gustaría porque es que se la nota cuando se expresa, en los vídeos que tenéis en el canal, cuando se expresa contestando a esta polémica, se la nota que se callan muchísimas cosas. Es una realidad. Yo poco he dicho de todo lo que se ha hablado. Por eso digo que Gloria a la pobre muchas veces le decimos, a ver, y siempre le preguntamos, ¿quieres hablar o no quieres hablar? Tú lo sabes. Que aquí habla y que quiere. Y de las semanas que dije, yo no voy a hablar más del tema porque ya se está haciendo una ola que ya es innecesaria. Yo no voy a hablar más porque creo que ya he dicho demasiado de lo que tenía que decir. Y pido, por favor, que este tema ya, bueno, pues lo dejen. Si tienen que ir a televisión, que le vayan, pero que hablen de sus cosas cada uno. Pero, y esto, maestro, usted se lo ha dicho a Ana María. Lo digo para que nosotros tomamos nota, ¿eh? El maestro no quiere que le dejen vivir, como está usted diciendo. Nosotros tomamos nota, pero se lo va a decir usted también a Ana María porque sabe perfectamente... Muy buena pregunta, don Sol de Sonega. Oye, esto también se lo vas a decir a Ana María Aldón. Pero claro, esto se lo debería decir públicamente como se lo está diciendo a Gloria Camila. Eso es otra. Pero bueno, vamos a ver qué contesta. Yo se lo voy a decir, igual que se lo estoy diciendo a Gloria, se lo voy a decir a ella en persona. ¿Eh? Que, oye, que yo entiendo que tiene que ir a la televisión, que tiene que trabajar y que... Todo eso lo entiendo, pero que intente dejar mi nombre a un lado y que hablen de los temas que sean, ¿no? Pues nosotros... Muy interesante, demoledora, llamada bomba de José Ortega Cano, dejando las cosas claras. Básicamente que le dejen en paz. Ha quedado claro que Gloria Camila está cumpliendo la voluntad de su padre de que le dejen en paz, pero ahora que no cumple es Ana María Aldón. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete con la campanita y dale like. Muchísimas gracias por el apoyo y un saludito. ¡Gracias!